José Salazar, pintor mexicano, elegancia, estilo, mezcla de texturas, colorido y expresiones llenas de una sensibilidad exquisita de los grandes maestros de la pintura universal. José Salazar ha trascendido en el extranjero colocando a México en un sitio muy importante a través de su obra. Hoy, ciudadano del mundo. José Salazar ha trascendido en el extranjero.